Bueno, pues ya contamos aquí en nuestros estudios con nuestro primer invitado de la mañana. Con él vamos a hablar de arte y en concreto de esa obra que ha realizado y que ya todos podemos admirar. Me estoy refiriendo al monumento que rinde homenaje a todos los trabajadores y trabajadoras del campo de arcos de la frontera. El autor del trabajo de este monumento es el escultor Alejandro Pedrajas del Molino, al cual saludamos en esta mañana. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, María José. Enhorabuena. Muchas gracias. Por ese trabajo. Siempre. Eres un escultor que cuentas con una gran experiencia en realizar trabajos en monumentos públicos, y no solamente en arcos. Sí, bueno, llevo trabajando haciendo monumentos públicos desde 2001. Bueno, antes de incluso terminar la carrera, pues en aquel año, pues salió el primer trabajo, y desde entonces, pues no he parado. Al principio, pues trabajaba con mi hermano, pero bueno, ya que no me vine aquí a la ciudad, pues tuvimos que dividirnos. Él se quedó en Ceuta, que es de donde soy, y bueno, ahí vamos, ¿no? Haciendo cositas y demás, y muy orgulloso de lo que siempre digo, de contribuir a aumentar los patrimonios de la ciudad y demás, y bueno, eso siempre es positivo. A ver, está. Por cierto, Arcos no es este el único monumento que cuenta, ¿no?, de tus manos, obra tuya. Sí, bueno, está, que realmente se me atribuye la autoría, pero no sé cómo calificarlo, porque tenemos el monumento de la Rotonda de las Mujeres, allí en el barrio Bajo, en la puerta del instituto. Sí, sí. Que eso, en verdad, es la obra, la obra la realizó el alumnado del centro, que para mí eso es un orgullo. Bueno, decimos, también vamos a recordar, perdona, de que eres profesor, ¿no?, del Instituto Guadalpeña. De Plástica del Instituto Guadalpeña, así que estoy muy contento. Sí. Bueno, estoy contento porque el alumnado aquí es maravilloso, la verdad es que dar clase aquí es muy sencillo, no cuesta trabajo, ¿no?, como se dice. Sí. Y, bueno, eso, aquel monumento que se le ha bautizado como Rotonda de las Mujeres, estoy muy orgulloso porque eso, lo realizó el alumnado, es un monumento que toda la mañana se ve y me encanta cuando hay barato en el barrio Bajo. Entonces, ahí es cuando realmente cobra fuerza aquello, ¿no? Sí, sí. Así que estoy muy contento. Sí, muy bien. Bueno, pues decir que la elección de esta obra de la que nos estamos refiriendo fue a través de un concurso que era Ayuntamiento Público, presentaste tu trabajo, tu boceto y fue seleccionado. Eso es. Como todos los concursos, pues bueno, van así, ¿no? Hay una prueba en la que se juzga la estética, además, y tuve la suerte de ser seleccionado. También participó otro gran escultor de aquí del pueblo, que es Francisco Medina, y que, bueno, que la competitividad es sana entre nosotros. Y, bueno, él también realizó una propuesta bastante interesante, pero, bueno, en este caso, pues la fuerte se inclinó a mi lado. Sí. Y, bueno, yo creo que es un monumento que se ha resuelto muy bien, una escultura de un gran tamaño, ha quedado integrada perfectamente en el paisaje, porque ahí había una gran responsabilidad, imagínate, estropear la vista de arcos con un monumento que no encaje del todo, ya sea por el color o la forma, ¿no? Pues, bien, yo creo que se ha conseguido, tanto en tamaño y demás, y sobre todo por el aspecto que se ha conseguido en el acabado, ¿no? Que es un aspecto terroso, para imitar un poquito lo que es el color de la peña. Imagínate que eso hubiera quedado de color o de morigón, hubiera sido terrible. Sí. Así que, bueno. Hay que estudiar, hay que tener en cuenta muchos aspectos, ¿no? Cuando a la hora de... Porque, claro, cuando es una obra que sale de ti, inspiración tuya, una obra que... Presentaste ese boceto, no sé si a través de este concurso, de las bases del concurso, pedían, solicitaban algo en concreto que tú supiste plasmar y por eso fue la obra elegida. Claro, ahí había un tema, claro, que era el monumento a las mujeres y hombres del campo. Entonces, a partir de ahí, daban total libertad. Entonces, bueno, ya podía haber incluso realizado una obra abstracta, pero, bueno, había que buscarlo más, bueno, una a la media, ¿no? Un poquito. Podría haber sido algo figurativo o tal. Me incliné por este tipo de obras que me han funcionado muy bien y, ya te digo, incluso en el mundo artístico, que cuando lo he enseñado con compañeros, pues, lo he encantado, sobre todo por el tema del material. Y, además, también, bueno, esto es meterme un poquito en vergenal, pero aquí en la sierra ha gustado y me están hablando en algunas asociaciones de la sierra, bueno, esto no doblique, para ver si hacemos algo también parecido. Y, mira, y tal. Bueno, en cuanto a eso, estoy muy contento, sobre todo, por la libertad que he tenido. Eso, bueno, José ha sido para mí, igual que para cualquier artista o escultor que se dedique profesionalmente a la creación, que te den libertad, eso es a la vez muy agradable, pero a la vez muy difícil. Porque, hombre, normalmente si te dicen, queremos esto, bueno, simplemente puedes copiarlo y demás. Pero cuando te dan la libertad, lo disfrutas mucho, pero a la vez estás perdido un poquito. Bueno, siempre es una gran responsabilidad cualquier trabajo, pero, claro, ahí se une también el que te dejan libre y tú dices, bueno, a ver si al final gustará, no gustará. Eso, claro. Entonces, bueno, he pretendido ser consecuente conmigo mismo, entonces lo que he hecho ha sido una obra a mi estilo, una obra de estilo personal, porque, aparte del monumento público... ¿Cuál es tu estilo? Pues bien, aparte del monumento público, eso, que, bueno, normalmente los ayuntamientos piden una figura concreta o tal, ¿no? Después tengo una producción personal que es más conceptual, más orgánica y más simplificada. Pues he tirado más a lo mío, en este caso. Hubiera sido más fácil hacer una... Bueno, más fácil, a ver si me entiendes. No me hubiera quebrado la cabeza haciendo una figura con todos los detalles del campo, que se puede hacer perfectamente. Pero, bueno, esta vez me he inclinado a hacer algo más conceptual, algo más mío y algo más salido de dentro. Sí. Una figura de más de tres metros. Bueno, por ahí. O por ahí más. Tres, tres. Tres, poco, sí. Ajá. Esto dificulta más el trabajo que, me imagino, ¿no? La altitud. Claro. Bueno, bueno, en este caso es que este tipo de figuras se trabajan en horizontal. Ah, amigo, claro. Entonces, ahí ganamos seguridad sobre todo, porque, aunque estuve pensando en hacerlo en vertical, como si fuera un pilar. Sí, pero... Claro, el hormigón, pues, pesa mucho y eso puede... es un riesgo. Total, que al final seguí los consejos de mi amigo Manolo Aria, que también es reconocido escultor de aquí del pueblo. Y lo hicimos, que él me ayudó, ¿no? Y fue cabeza pensante de la ejecución en horizontal, como si fuera un encofrao y funcionó muy bien. Entonces, en total, ya la máxima dificultad fue la colocación. Que al ser una figura tan alta y tan pesada, y bueno, la mujer que tiene la falda tan ancha, pues tiene mucha inercia. Y hubo que idear un anclaje entre el arquitecto municipal y yo, a base de unas chapas bastante gruesas, para que quedaras con máxima seguridad. O sea, que tú estabas también presente en el momento, ¿no?, de la colocación de... Sí, 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 a mí me encanta estar... Bueno, me encanta, no. Es que además debo estar en... Es decir, que tú no terminas el trabajo de decir, lo envía y dices, bueno, señores, ya encargaros vosotros. No. Eso ahora es lo grande, ¿no?, que cuando llegue ya he estado todo preparado, ¿no? Pero a mí me gusta implicarme desde el principio hasta el final. Y, bueno, estuvimos ahí colocando con los operarios del ayuntamiento, que además me ha encantado, ¿eh? Ha sido... Han estado a mi disposición en todo momento, que lo que yo decía se hacía. Que si era un capricho girarlo un poquito, pues me giraba la escultura. Y, bueno, yo creo que ha sido un éxito por eso. Porque ellos han entendido perfectamente que, hombre, que una obra de arte tiene que estar como el artista o el escultor decide. No como cae, ¿no? Sí, sí. Pues, entonces, eso, quedó muy bien. La base también forma parte del conjunto, que ha quedado estupendo y súper sólido. Y poco más. O sea, ahí está para que todo el mundo lo vea y lo juzgue y, bueno. Bueno, las primeras, digamos, críticas, como bien dice, desde otra localidad de la sierra ya se han fijado, saben de ti y ya te han propuesto... Y, bueno, y además compañeros del gremio, pues están muy contentos de decir que yo, ¿vale? ¡Qué idea más buena, tío! Ahí, ¿eh? Sobre todo porque, hombre, el hormigón es un material que muchas veces le da modelado porque es inhumano, ¿no? Parece que es demasiado hostil y demás. Este aspecto, pues al patinarlo y darle forma de figura, bueno, hay muchos escultores que lo han utilizado, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, por lo menos, la primera vez que lo hacía y me ha funcionado increíble y, ya te digo, me encantaría hacer más cosas así e incluso más grandes. Pero esa idea la tenías tú ya clara desde un principio, antes de comenzar el trabajo del material que ibas a utilizar y... Pues no, lo primero que empieza uno, por lo menos en mi... bueno, en el ambiente que yo me muevo es el bronce, ¿no? El bronce es muy caro, eso era totalmente inviable. Después pensé en la resina, ¿no? Que es siempre el plan B, que es más barata, no tanto porque tiene mucho trabajo, pero aún así se salía también de los precios y demás. Entonces, al final, pues pensé en un material que es relativamente barato, que es el hormigón. Y, bueno, la idea fue relativamente fácil de encontrar. La idea, después de la ejecución del bocetito, porque siempre me preguntan, bueno, esto ha tardado mucho, ha tardado poco. Pues se tardó mucho en la maqueta, o sea, en el boceto afinado. Pero, sin embargo, la idea la tenía bastante clara. Yo me inspiré en un cuadro que es muy famoso, que es de dos granjeros americanos. No sé si te sonarán, ¿no? Que son una pareja que sí, es un busto, se llama American Gothic, que el hombre va con una gafa redonda y con un tridente. Un tridente que es una herramienta del campo, ¿no? Sí, sí. Igual no cae ahora, pero si lo ve y dice, ay, mira, ya sé cuál es. Pues me inspiré en eso, que era una pareja de granjeros, simplemente. Pues eso, una pareja de granjeros simplificada al máximo y con unos atributos. Los atributos son, en el aspecto de la mujer, que tradicionalmente ha sido un trabajo más de recolección, pues tiene un trapecio, una chapa en forma de trapecio, que es una cesta. Sí, sí. Y el hombre pues lleva un palo, que puede ser cualquier herramienta larga, como puede ser para barrear, para un rastrillo, una azuleta, cualquiera de esas. Bueno, un homenaje, como bien decíamos, trabajadores del campo y trabajadoras del campo. Porque aquí ha habido, es decir, en las dos, el hombre y la mujer, has querido plasmar no solamente lo que es la figura del hombre y dice, bueno, hay trabajadores. Claro, sí, es lo típico, ¿verdad? Que el hombre, ¿no? Pero es que seríamos sin el trabajo de mujer, que tantas veces se puede decidir. Que han trabajado tanto en el propio campo como también en la casa, en fin, ya todos conocemos el trabajo que se ha desempeñado, ¿no? Por parte de estos trabajadores, trabajadoras del campo, un merecido homenaje en esta escultura. Dime la verdad, Alejandro, ¿cuántas veces has pasado por la rotonda de los cabecelos para ver tu obra? Pues te voy a contar una cosa, ¿eh? A veces coloco un monumento y me da vergüenza pasar por delante. Me da vergüenza y digo, me caché nada más. Pero sin embargo, en este he ido varias veces. Pero porque estoy tan, de verdad, tan satisfecho de la simplificación que... Y bueno, han venido familiares, vale, vamos a ver el monumento y se los enseño y demás. Se ha encantado. Y bueno, y tengo un hermano, como te digo, escultor, que también me ha felicitado y... Porque lo he visto muy... Te has superado, ¿no? Claro, ha adaptado a lo que hay que hacer y ha quedado bastante bien. Bueno, no es de extrañar que Alejandro, bueno, pues sea artista, ha estudiado bellas artes. Eso sí, ¿por qué te inclinaste por la escultura, no? Es lo que principalmente realizas, ¿no? Eso es, yo hice la especialidad de escultura. Ah, la especialidad de escultura. Exactamente, en aquel entonces, cuando era a Bellas Artes, era una licenciatura. Ajá. Te pedí licenciar en pintura, escultura y diseño, ¿no? Pues total, yo decidí escultura. Bien. Pero porque, bueno, mi padre ya era pintor. A eso iba yo, que viene de una familia de artistas, porque tu padre es pintor. ¿Cómo es que no...? No tiene nada que ver, pero bueno. Bueno, al ver en casa lenzos, pintura, pinceles, ¿no te atrayó más...? Pues puede ser porque la pintura la tenía más accesible, ya sabía cómo se pintaba. Ajá. Sin embargo, los misterios que ocultaba para mí la escultura era como, uuuh, ¿esto cómo se hace? Fue que me dedicara más a eso. Además, me considero hábil con las manos y una cosa con otra. También mi hermano le dijo, bueno, si ya pintar, más o menos, sabemos de qué va esto. Él hizo también la especialidad, él es mayor que yo. Y eso fue también lo que me atrajo, ¿no? Y dije, bueno, si Javi lo ha hecho y le va bien y me gusta lo que está haciendo, pues... ¿Por qué no? Y animo también. Ajá. ¿No has hecho nada de pintura, no? ¿Has tocado...? Sí, sí, he pintado mucho. Y muchas veces mi padre me dice eso. Dice, Ale, pinta porque ocupa menos sitio que la escultura. Porque tú imagínate la que se lía cada vez que se hace algo, ¿no? Porque no solamente el modelado, sino los moldes, por los procesos que lleva... Que tienes que tener un lugar de trabajo, ¿no? Un estudio amplio y... Te digo que ahora mismo no. Ahora mismo no tienes. Porque me he mudado hace poco. Pero vamos, estoy en ello. Estoy en proceso de... Bueno, además de construirlo. Un taller a mi gusto. Ajá. Y algo donde pueda también aumentar el formato porque me lo pide el cuerpo, ¿no? Hacer cosas más grandes y moverlo y demás. Sí. Y claro, es lo que te decía. Que los pintores, pues, quiera que no es un uno contra uno. Es pintar... O sea, el pintor con el cuadro, pero el escultor no. El escultor tiene que fundir, tallar, transportar las esculturas o contratar que te las fundan. Entonces tiene mucho proceso. Sí. Que eso no lo ve la gente que, bueno, que disfruta el arte, pero que eso siempre está detrás. Hombre, nos imaginamos, ¿eh? Que tiene que ser... Y más cuando es de estas envergaduras, como bien decíamos. No sé si habéis pasado ya por la rotonda de los cabeceros, allí donde está ubicada, instalada este monumento. Por cierto, los alumnos, ¿tus alumnos qué tal? ¿Qué te han contado? ¿Habrán pasado? ¿Lo habrán visto? Sí, pues mira, me han agregado cantidad de ellos a Instagram. ¿Ah, sí? Desde entonces. Oye, maestro, ha sido todo el que ha hecho esto, tal. Y mira. Sí. Y casi todos los años, bueno, casi siempre saco el tema en clase, ¿no? Pero este año ha salido antes de la cuenta. A mí me gusta contar que soy escultor en el segundo trimestre y demás, ¿no? Me gusta llegar al primer día y decir, mira, que yo soy y tal, ¿no? Pero bueno, ya se han enterado. Así que, bueno, muchos se han puesto a investigar. Maestro, tú eres famoso, ¿no? Digo, hombre, no, que no tanto, ¿no? Pero claro, veo mi nombre en Facebook, en YouTube y sale... Perdón, en YouTube, en Google y sale varias cosas, ¿no? Sí, sí. Y se quedan y dicen, maestro, ¿eso cómo lo haces? Y me encanta porque es que lo cuento siempre y suena cansino, ¿no? Pero me gusta que el alumnado vea que el arte está al alcance de cualquiera. Que una escultura lo hace un muchacho, bueno, o un señor como yo. Como el rey, lo tengo 40, ¿no? Y, hombre, que no es que las esculturas están ahí de siempre, que son unas esculturas que, yo qué sé, que llevan ahí desde el siglo XVII, XVIII, o que el escultor es el típico hombre vestido de negro, con pipa, reflexivo. Hombre, que artista y escultor puede ser una persona, bueno, pues cualquiera, ¿no? Cualquiera que tenga esa habilidad, ¿no? Sí, sí. Ese interés, ¿no? Por el mundo de la escultura. Y con eso se motiva mucho al alumnado, ¿eh? Mucho está encantado y... Más de alguna pregunta te habrán ya hecho al respecto, ¿no? De alguna técnica, tal y cual. Y me satisface que más de uno durante mi carrera de docente han estudiado de arte porque se han enamorado de cómo se lo he presentado y lo fácil que se lo he hecho. Porque lo que pasa mucho a los chavales y chavalas es que creen que no puedo hacerlo. Maestro, es que yo no sé, es que esto es muy difícil. Digo, ¿cómo que no? Saca el lápiz. O, maestro, ¿esto cómo se hace? Y digo, pues, te voy a enseñar, pero préstame atención, porque muchos se encierran, ¿eh? A veces la enseñanza artística ocurre que cuando pasan de primaria a secundaria ya empiezan a darle como vergüenza a dibujar. Ellos son muy perfeccionistas, piensan que todo hay que hacerlo muy bien, muy bien, muy bien. Esto también pasa porque en la primaria no hay una especialidad de profesor de plástica, sino, bueno, pues a lo mejor que da matemáticas, pues este año puede dar plástica. Que sí que hacen bien su trabajo, pero que hay que hacerle al alumnado ver que la perfección, o sea, dentro de lo que está mal, las cosas pueden estar bien. Dos y dos no son cuatro en el dibujo. Así que, bueno, si se le hace ver eso a los chavales ahora con estas edades, alguno puede despertar en el interés por el arte y, quién sabe, se hace bella arte o ser una... O, bueno, aunque para ser artista no hay que hacer bella arte. Eso hay que dejar claro también, ¿eh? Pero, bueno, me imagino que tú un cuyoso también, ¿no? De que tus alumnos, a raíz de ver tu trabajo, de saber de ti, de tus enseñanzas y demás, bueno, pues se le despierten esa inquietud artística que puedan tener. Y en Dublique tengo algunos que incluso están estudiando, bueno, ya han terminado la carrera y tienen premios nacionales de pintura, ¿eh? Premios nacionales que se dice pronto. Y han sido alumnos míos. Entonces, cuando me los veo en una exposición, hombre, Alejandro, tal... Mira, que es como un orgullo. Gratificante, ¿verdad? Y orgulloso. La verdad que sí. Bueno, me imagino que no paras de trabajar este monumento, recordamos, dedicado, rindo homenaje a los trabajadores y trabajadoras del campo. Te ha llevado tu tiempo. Una vez finalizado, continúas con tu trabajo. ¿Qué es lo que tienes en mente próximamente o en qué estás trabajando? Bueno, pues tengo algunas cosillas pendientes de este verano, pero para Ceuta. Bueno, lo que pasa es que este tipo de cosas no se puede decir hasta que no salen, ¿no? Pero bueno, son una serie de trabajos que me solicitaron en su momento. Pero bueno, todo va siempre lento, todo depende de presupuestos y demás. Así que tal. Y estoy últimamente, bueno, más centrado en lo que eran enseñanzas que en la creación artística. Por lo que hablamos, no tengo un espacio ahora mismo disponible. Entonces, pero lo que hago es mover mucho mi obra. A lo mejor me presento a un concurso, a alguna exposición, como por ejemplo... Que eso también es importante, ¿no? A participar en los concursos. Sí, es importante porque nos da visibilidad. También a los currículos le da su credibilidad, ¿no? Hombre, que tener algún premio nacional importante, eso te da más caché a la hora de presentarte una galería. O por ejemplo, alguien que compra una obra y dice, mira, este no es cualquiera. Tiene algún premio que suena y... Sí, que quiere que no atrae, ¿no? Sí, sí, atrae más a la gente y le da eso, prestigio y caché, ¿no? Como se dice muchas veces, ¿no? Un poquito. Hablando claramente, hablando claramente. Es que es necesario tener ese tipo de reconocimiento. Hay artistas que llegan a lo más alto sin haber ganado nunca ningún premio. Pero bueno, también yo me lo tomo como un... Como para medirme un poco con lo que se está haciendo. Entonces digo, bueno, si me seleccionan es que sigo por el buen camino. Si últimamente no me están seleccionando... Tú mismo te pones a prueba, ¿no? A través de esos concursos. Eso es, sí, sí, me pongo a prueba. Eso es. Y por estar un poquito en el mundillo, porque, claro, como te digo, si estoy... Tiempo si va a hacer nada, pues me pica el gusenillo y digo, bueno, pues ya presentamos un concurso. Y quiera que no, pues tienes contacto con otros cultores. Te llamas y dices, oye, Ale, tío, que he estado en la exposición, he visto una obra tuya. Pues te emociona un poco y te hace estar en el gremio. Premios, decía. ¿Premios tienes...? Sí, la verdad es que, bueno, hay algunos ahí por ahí. Cuando nos conocimos fue porque gané el concurso de la Duquesa de Alba, el último que dio la mujer, porque fue en 2007. No, ¿qué digo? 2007. Esa mujer murió en el 11, ¿puede ser? O en el 17. Para ahora mismo, no recuerdo. En el 14, perdón, en el 2014, efectivamente. Sí, sí, sí. Entonces, total, ese premio lo da la Real Academia de Bellas Artes de Sevilla. Y el premio de la Duquesa de Alba es de los más cotizados. Y la verdad es que para mí es uno, ese esculto además, está en el Palacio de Liria. O sea, que eso está allí, esa mujer tiene una colección de arte de la mejor de Andalucía. Y que en el último renglón ponga Alejandro Pedraja. Anda que no. Bueno, pues mira, está muy bien. Una satisfacción. Sí, hombre, tengo algunos buenos. También uno de los que estoy muy contento, que el año pasado, por esta fecha, fue gané el primer premio a Antonio López. Que es del pintor Antonio López, que es el premio que lleva su nombre. Y además, él forma parte del jurado. Entonces, mira, eso también es el que entiende un poquito de arte. Y dice, mira, si este tío es que es Antonio López, pues mira, pues sí. Me he hecho flores, pero es que estoy tan orgulloso de ese. Que me van a felicitar de todos lados. ¿Y lo tienes? ¿Esos premios los tienes? No sé dónde están. Fíjate, como me mudé hace poco, andará por ahí. Ah, bueno, si estás en plena mudanza tal y cual, esto es un caos, ¿eh? La mudanza es un caos. Pero bueno, seguramente quedará con él. Estoy contento con eso, la verdad que sí. Sí. Ahora me imagino que se ha ilusión por hacer tu taller, tu estudio. No sé cómo lo llaman los escultores y talleres y estudio, ¿no? Bueno, me gusta hacer el estudio que... Estudio, ¿verdad? Estudio, pero además de mecánica... Bueno, aunque sí, verdad. Bueno, como quieras. No, me refiero, que digo que he ilusionado también, ¿no? Sí, mucho. Poder tener ya todo, digamos, a mano, ¿no? Con el espacio suficiente para poder trabajar holgadamente. Eso hace que te incita a trabajar. Si ahora a la hora de una idea tienes que armar un follón para ponerte, como que al final no lo haces, ¿no? Sí. Mira, antes de... No quiero que se me pase. A ver, Ana, cuando me has comentado sobre el tema de los concursos y eso, quería comentar el tema de las exposiciones. Que hice una este verano con Francisco Medina, que es otro escultor de aquí del pueblo, que da, bueno, te lo he dicho antes, que da clases en la salle. Y, nada, funciona muy bien. Hemos hecho muy amigos a partir de entonces y queremos seguir haciendo cositas y es una de las pocas exposiciones que he hecho conjuntas. Así que, bueno, para mí queda también como un simbolismo. Hombre, claro. Y no sé si tienes en mente, ya, claro, en 2023, ¿alguna exposición? No, ahora mismo no tengo ninguna revista, porque no me quiero comprometer, porque no tengo obra... me gustaría hacer cosas nuevas y demás. Entonces sería como mover más de lo mismo y quiero hacer cositas interesantes para, bueno, como otra época que es, ¿no? Para mí. Cosas interesantes que me imagino que ya te rondará la mente o no. Sí, sí, sí. Como te he dicho antes, aumentar formato y cambiar de material, como utilizar también más hormigón, cositas que vayan... Sí, hay que probar cosas nuevas, ¿no? Cosas nuevas y eso, y seguir siempre evolucionando, ¿no? Sí. Bueno, pues hoy hemos querido hablar con él, con, recordamos, Alejandro, Pedrejas del Molino. Es natural de Ceuta, pero un arcense ya. Sí, hombre, ya, a mí cuando me preguntan ya, digo, bueno, yo soy de Ceuta, pero vamos, más arcense ya que de allí. Que sí. Sí, hombre, a mí me ha gustado aquí, es una ciudad en la que se vive súper bien. Mira, vengo encantado porque me he dado una vuelta por Casca Antiguo, que hace tiempo que no venía. Hacías tiempo, ¿no? Antes de venir aquí. Y mira, oye, qué gusto venir por aquí a ver el ambiente que hay, lo bonito que es, y además con la mañana que hace, bueno, me ha encantado, digo, tengo que venir más y para disfrutarlo de esta manera, claro. Y puede ser que también te inspire, ¿no? Pues mira, sí, porque he estado leyendo los poemas de Julio Mariscal, que hay una exposición ahora, pues vaya hombre, ¿eh? Y que, bueno, y aparte de los poemas y los escritos, el aspecto que tenía, me ha encantado, que varonil y a la vez sensible, me ha encantado ver esos retratos, además muy bien hechos, porque parece que lo han hecho uno por un lado, otro por otro, y mira, está muy bien, me ha encantado. Muy bien, pues nos gusta que te guste Arcos de la Frontera, tu tierra también, que trabajes también en Arcos, y que, bueno, pues que haya en Arcos, bueno, pues obras tuyas como este al que nos estamos refiriendo hoy, ese homenaje a los trabajadores y trabajadoras del campo de Arcos de la Frontera, que no sabéis dónde está. Y bueno, hombre, esta es la rotonda de los cabezuelos. Y de fondo, ¿no? Se defunde la peña. Según como lo veamos, ¿verdad? Sí, eso. La peña. Bueno, pues Alejandro, agradecerte el que tan amablemente hayas querido estar hoy esta mañana con nosotros, desayarte muchísima suerte en todo lo que emprendas y que, bueno, pues tengamos oportunidad de hablar en más ocasiones. Pues muchísimas gracias. Gracias, buenos días. Buenos días.